aviso urgente becarios de jóvenes construyendo el futuro la primer buena noticia que les traemos el día de hoy es que ya depositaron como la mayoría de ustedes ya debió haberse dado cuenta ya tienen el dinero en sus cuentas bancarias por favor confirmen si ya les llegó el depósito y desde donde nos saludan aquí debajo en la cajita de los comentarios por favor aprovechen para regalarnos un like el otro aviso que les tenemos preparado para el día de hoy es que ya se van a cerrar las vinculaciones así que por favor pongan mucha atención si quieren cobrar con aumento a partir de enero 2024 que no se les pase la fecha quedan un par de días espera que el domingo cierre las vinculaciones entonces accedan en este momento a su plataforma para que puedan vincularse a un centro de trabajo disponible recuerda esta beca es para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y que no trabajan si no te ha registrado ingresa a la página que te voy a dejar aquí debajo en la descripción y ahí te van a solicitar toda tu información obviamente ahorita sólo se van a poder vincular becarios que ya se registraron previamente y que ya tienen todo en orden por favor déjanos saber si tienes dudas comentarios aquí debajo del vídeo sólo les traíamos estos dos avisos que son muy muy importantes el primero de ellos que ya depositaron incluso desde el día de ayer por la tarde noche y el otro es que ya va a cerrar la plataforma para vinculación a centros de trabajo apresúrense si quieren ingresar al programa a partir de enero 2024 y ya cobrar con el nuevo aumento más de siete mil quinientos pesos de manera mensual por ahora sería todo por favor regálanos un like una manita arriba dudas comentarios debajo del vídeo y lo más importante no olvides suscribirte ya que te mantendremos mejor actualizado con todos los temas y sobre todo próximas fechas importantes para becarios y tutores de jóvenes construyendo el futuro nos vemos en la próxima hasta pronto adiós